Hola que tal a todos, les doy una gran bienvenida a este video el día de hoy quiero hablarles sobre un tema por el cual me han preguntado mucho en el canal y es que me han preguntado por qué la nevera congela todos los productos incluso en el refrigerador en un video anterior hablé sobre el termostato el termostato es el aparato que se encarga de regular el frío dentro de la nevera hay varios tipos de termostato, hay mecánicos, hay electrónicos en este caso estas neveras utilizan un termostato mecánico, en un video anterior ya los había mostrado pero en este momento les voy a mostrar como va instalado dentro de la nevera ¿por qué? porque por ejemplo acá tengo una nevera convencional esta nevera convencional tiene un termostato mecánico el termostato mecánico trae un bulbosensor el cual tiene un gas internamente que se expande y se contrae de acuerdo a la temperatura que esté censando entonces ¿qué pasa? ese termostato debe ir ubicado en cierta parte para poder que se dense bien el frío si no está bien ubicado ¿qué pasa? va a congelar los productos de abajo y va a enfriar demasiado entonces debemos de revisar ciertos puntos a la hora de revisar por qué está congelando tanto la nevera entonces en este caso vamos a mirar el termostato, vamos a mirar cómo va ubicado para poder que ustedes puedan detectar esta falla en sus casas y puedan solucionar este problema para que los productos del refrigerador no se congelen vamos a quitar la coca, que es esta coca donde van normalmente las carnes ¿sí? para poder descubrir la parte del refrigerador como podemos ver acá en esta parte tenemos el evaporador ¿sí? acá tenemos el evaporador que es el que nos congela en la parte interna pero debido al frío que genera lo que hace es que baja y enfría el resto de los productos que hay en el refrigerador ¿sí? entonces acá podemos ver por dónde sale el cuerpo del bulbosensor este es el cuerpo del bulbosensor que en realidad es como un capilar y miren que este bulbosensor va pegado a la plaqueta del evaporador ¿por qué? porque es un termostato de contacto debido a que esto no tiene ventilación forzada lo que hace es que debe estar pegado a la plaqueta para poder que se dense bien el frío en este caso podemos ver que va en una funda ¿sí? y este no alcanza a salir en la funda podemos dejarlo que salga o podemos dejarlo dentro de la funda ¿esto por qué? porque la funda atenua un poquito el sensado de la temperatura ¿cierto? al atenuarlo puede que acá abajo en la parte del refrigerador enfríe un poco más entonces tenemos el bulbosensor en este caso si nos está enfriendo demasiado estando así el bulbosensor podemos sacarlo y que él toque la plaqueta esto con el fin de que apague en la temperatura adecuada ¿sí? como podemos ver acá tenemos vamos a apagar la luz acá tenemos el termostato la perilla del termostato el termostato viene acá internamente y ya el bulbosensor se dirige por un hueco hacia arriba a la parte donde sale evaporador es muy importante voy a apagar acá el bombillito es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de cambiar el termostato que sea uno idéntico ya que nos podemos encontrar con termostatos que son de ambiente ¿qué quiere decir de ambiente? que este bulbosensor va puesto en el aire y por donde pasa la corriente de aire me sensa el frío en este caso las neveras no frost casi todas traen termostatos de ambiente si cuando son termostatos mecánicos y cuando son electrónicos también traen un termostato que va puesto por donde va el flujo de aire para que este me sensa la temperatura del aire que está pasando en este caso como les digo ya que esta nevera no trae ventilación forzada va directamente tocando la plaqueta del evaporador es muy importante si la nevera después de que ustedes acomodan el termostato sigue congelando deben de revisar todo el cuerpo del bulbosensor porque pudo ser que en una mala manipulación lo que hace es que corta el tubo el tubo capilar y se escapa el gas que lleva por dentro en este caso ya la nevera les va a quedar prácticamente directa ¿por qué? porque no tiene el gas interno que se expande si contrae y que se encarga de activar y desactivar el termostato entonces es muy importante que lo tengan en cuenta para poder que puedan solucionar este problema ya sabemos que quitamos esta pieza de acá que es en este caso quitamos la tapita quitamos la perilla y de ahí quitamos esta tapita para poder acceder a los tornillos que van pegando esta carcasa al liner de la nevera y ahí podemos encontrar el termostato el cuerpo del termostato es muy bueno que cuando lo vayan a cambiar saquen el termostato llévenlo a la tienda de repuestos y digan que es un termostato de contacto que es para una nevera convencional en este caso o si es para una nevera no frost que es para una nevera no frost siempre es bueno que lleven la muestra para poder que les den el mismo y que cumpla la misma función en caso de que lo hayan cambiado y la nevera les esté congelando deben de revisar si es un termostato de ambiente o si es un termostato de contacto para poder solucionar este problema de que no les congele los productos que traen en el refrigerador listo espero que con este video salgan de esa duda y puedan solucionar este problema en sus neveras bueno amigos ya saben como pueden solucionar este problema cuando se les presenta esta falla de que les congela todos los productos del refrigerador con una nevera no frost es igual puede que el cuerpo del bulbosensor se haya desacomodado por donde está el paso del aire frío y por este motivo la nevera les congela todos los productos del refrigerador porque como está alejado del paso del aire frío lo que hace es que tiene que enfriar todo el ambiente para poder que apague el compresor por frío en este caso es bueno que revisen la posición en donde se encuentra revisen si el cuerpo del bulbosensor se encuentra bien para poder así la nevera quede trabajando de la manera correcta entonces espero que hayan salido de esta duda muchas gracias a todos ustedes por dejar su like y por compartir este contenido en sus redes sociales un abrazo para todos ustedes gracias 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 Gracias.